¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Aranda se mueve. Hoy nos hemos desplazado hasta el recinto ferial de Aranda de Duero, donde, como ven, se está celebrando el primer salón de la construcción y la rehabilitación eficiente. Aquí se da cita toda la innovación del sector, los profesionales más apunteros, las nuevas tecnologías, pero también las propuestas de la administración para hacer más accesibles y más amables las ciudades. Un espacio abierto a lo largo de dos jornadas y dirigido a profesionales y también a usuarios finales, que van a poder comprobar cómo se puede ahorrar y mucho en la energía que calienta sus hogares. Todo esto se lo contamos en Aranda se mueve. Comenzamos. Este programa especial, ya lo saben, lo han visto al inicio, se llama Aranda se mueve. Y la verdad es que hace honor a su nombre este salón de la construcción y la rehabilitación eficiente, porque estamos viendo mucho movimiento de todo tipo, no solo económico, en este recinto ferial de Aranda. Estamos con la anfitriona, podríamos decir, con la alcaldesa de Aranda, que, como decía, según este título, Raquel, es cierto, podemos comprobar que Aranda se mueve. ¿Cómo estás? Desde luego, desde luego. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Aranda, a esta primera feria de la construcción y de las rehabilitaciones eficientes. Yo creo que el sector de la construcción es un sector importante en nuestra localidad y, por tanto, yo creo que esta feria lo que hace es promover, facilitarles el que nos pongamos al día y el que nos formemos y nos informemos sobre soluciones eficientes para la construcción. Estábamos hablando esta mañana de que aproximadamente el 20% del consumo energético del mundo lo desprenden parte de las viviendas. Por tanto, yo creo que es una muy buena forma la de favorecer la reducción del consumo energético a través de la vivienda. Por tanto, facilitarles este espacio, que es un recinto ferial fabuloso, facilitarse a los profesionales del sector para que puedan explicar sus técnicas y conocer otras muchas. Pero también la administración se va a poner las pilas. Lo conoceremos con más detalle próximamente, pero desde el Ayuntamiento de Aranda hay un plan de rehabilitación ambicioso que además va a suponer un espejo para el resto de la ciudad. Raquel, ¿podemos avanzar algo en ese sentido? Sí. Bueno, podemos avanzar que Aranda es una de las localidades que forma parte del plan piloto de la Junta de Castilla y León para un proyecto de rehabilitación urbana integrada en nuestra localidad. Nosotros hemos manifestado a la Junta que estamos muy interesados en que el objeto de ese proyecto sea el barrio de Santa Catalina. El barrio de Santa Catalina es un barrio donde hay viviendas que tienen una edad bastante avanzada y que por supuesto en aquel momento no cumplían ninguna de las, no había soluciones energéticas como las que tenemos ahora, pero además tampoco había esas exigencias legislativas que permitiesen o que hicieran o obligasen a los constructores a indicarlas, a realizarlas, a promoverlas en las viviendas que se vendieron en su momento. Por tanto, lo que queremos ahora es favorecer estos espacios, este espacio urbano para favorecer y facilitar el que no se convierta en un espacio vacío, que sea un espacio muy habitable, muy cómodo para los vecinos de esa zona, pero sobre todo para favorecer también la implantación de gente joven en estos barrios, en este barrio, y que por supuesto la población no salga de él. Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca. Vamos a continuar el recorrido por este salón en el que se habla de amigabilidad como nos contaba la alcaldesa respecto a los ciudadanos, pero también de eficiencia de tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos en Aranda se mueve. En este primer salón de la construcción y rehabilitación eficiente se está hablando básicamente de tres cuestiones. De medio ambiente, de nuevas tecnologías y de construir para las personas atendiendo a la accesibilidad y al bienestar de las personas. Y sobre esas tres cuestiones debaten tanto técnicos como usuarios finales y la propia administración. En los próximos seis minutos vamos a conocer las iniciativas que se desarrollan desde la Concejalía de Promoción y Desarrollo de Aranda de Duero, pero también desde la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León. Celia, se acaba de inaugurar este primer salón de la construcción y rehabilitación eficientes. Hay dos jornadas intensas por delante con mucha actividad. ¿Cómo podemos resumir lo que va a ocurrir en las dos jornadas, lo que ya ha empezado a ocurrir aquí? Vamos a contar con 13 ponentes, 13 especialistas en construcción y en rehabilitación eficientes que nos van a poner en escena el panorama actual de la construcción y hacia dónde hay que tender en el futuro, precisamente teniendo en cuenta la concienciación medioambiental y la sostenibilidad. Porque estamos viendo que más del 80% de las viviendas actualmente son energéticamente ineficientes, que si invertimos en mejoras en nuestra vivienda podemos ahorrar hasta un 25%. Bueno, son datos que se van a ir desgranando cómo, por qué y vamos a contar para eso con 13 ponentes de primer nivel y vamos a tener también 18 expositores donde vamos a poder ver sistemas de acristalamiento, sistemas de climatización, passive house, en fin, nuevas técnicas innovadoras en el mundo de la construcción. Este es un salón que se dirige a dos vertientes, podríamos decir. Por un lado a los profesionales, pero también al usuario último. ¿Es algo que habéis querido atender esas dos partes? Sí, 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 porque el sector de la construcción ahora mismo no solamente afecta al constructor, a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas, a los autónomos y en este mismo sentido afecta también al cliente final que está planteando construirse una vivienda unifamiliar y también a aquellas comunidades de vecinos que están en periodo de afrontar cualquier reforma dentro del edificio. Por lo tanto, es un tema que afecta a todos. Entonces, por eso se ha abierto a profesionales y a clientes finales, porque hay muchas dudas. Hoy en día se está innovando mucho en este sector. Entonces, bueno, la aparición de nuevos materiales, estructuras, acristalamiento... En fin, hay muchas dudas en cuanto a toda esta incorporación de nueva tecnología en el sector y la toma de decisiones a veces supone un hándicap. Entonces, lo que pretendemos es concienciar, sensibilizar y ayudar también a todos los clientes a que al final, bueno, pues adopten decisiones responsables, sostenibles, medioambientalmente sostenibles y también comprometidas, por supuesto, con el medioambiente. La construcción renace, revive, pero con una naturaleza diferente, con una orientación diferente. Entonces, que la rehabilitación de los edificios es protagonista, la rehabilitación energética, que los edificios consuman menos energía, que es obligatorio, pero que también tiene un elemento de calidad de vida para la población, pues muy alto. Y los temas de accesibilidad de las personas mayores, de los ascensores... Bueno, pues todos esos temas tienen un protagonismo, todo en torno a la rehabilitación. Y entonces se trata de formar a las empresas, formar al personal, ser conscientes, por ejemplo, de todas las líneas de ayuda que hay públicas están en esa línea. No se subvenciona la nueva construcción, se subvenciona la rehabilitación. No se subvenciona cualquier rehabilitación, sino la rehabilitación para que los edificios sean más eficientes energéticamente. Todas las líneas de ayuda van en ese sentido. En una doble vertiente, como hablábamos ahora mismo, respecto a los profesionales y respecto a la dinamización de un sector que ha pasado unos años complicados, pero también respecto al usuario final, la implementación de este tipo de medidas que se han tratado esta mañana aquí supone no solo un ahorro, desde el punto de vista de la Administración también, porque el hecho de que se resuelvan problemas de movilidad, ahorra en asistencia, por ejemplo, el ahorro es muy importante, pero también en el concepto de amigabilidad del que hablaban, que hace que el bienestar sea mayor. No es una cuestión solo económica, quiero decir. No, no, es una cuestión también de justicia social. Te voy a dar un dato de Castilla y León. La mitad de la población de Castilla y León, de las ciudades de Castilla y León, de las ciudades incluyó Aranda y Duero, todos los mayores de 20.000 habitantes, viven barrios construidos en 30 años, que es entre los finales de los 50 y mediados de los 80. Los que viven en casas posteriores viven en casas que están mejor construidas, mejor aisladas, que tienen ascensor. Pero estamos hablando de un 50% de la población, que es una barbaridad, que está viviendo en esos barrios y que está en un estado de conservación, bueno, pues que hay de todo. Hay edificios que se conservan razonablemente bien, que ya tenían ascensor, pero los hay que están en unas condiciones muy malas. Y generalmente cuando te encuentras con población con más problemas económicos, pues porque no ha podido a lo largo de sus vidas acceder a una vivienda posteriormente mejor, están a lo mejor cobrando en este momento, porque han llegado una vez avanzada, unas pensiones, pues, modestas, y tienen unos gastos de calefacción y agua caliente desproporcionadamente altos porque viven en una casa muy mal aislada. Y eso es lo que se llama pobreza energética. Por eso estamos premiando los proyectos de rehabilitación en edificios antiguos y por eso estamos focalizando las ayudas, las ayudas suben mucho más en lo que se llaman ámbitos de regeneración urbana, que son barrios especialmente sensibles donde se concentran edificios de esas características y población de esas características. Queremos que en Aranda de Duero, en la próxima legislatura, haya un barrio en el que se trabaje así. En este momento estamos contratando un plan piloto, un plan piloto que se va a desarrollar en la próxima legislatura sobre uno de los barrios de Aranda. El Ayuntamiento ya tiene algunas ideas de cuál sería, pero hay un estudio previo para determinar cuál es el barrio que tiene más necesidades de regeneración urbana. Y realmente, además, eso tiene un efecto, digamos, escaparate hacia los otros. Es decir, que la gente realmente vea que la rehabilitación es posible y que se produce una mejora de la calidad de vida muy significativa. Bueno, pues esto desde el punto de vista de la administración, nos vamos a ocupar ahora de la parte más técnica. Muchísimas gracias. En este Salón de la Construcción y Rehabilitación Eficiente estamos conociendo las últimas técnicas, los materiales más novedosos en el ámbito de la construcción y la rehabilitación. Ya saben que esta es una feria que se dirige tanto a profesionales como al usuario final. Y se trata de llegar a todos esos ámbitos y nosotros pretendemos precisamente eso, acercarles las principales novedades, los principales temas de interés que se encuentran en este Salón. Hay una parte más técnica en forma de ponencias, de talleres, de mesas redondas y también una parte comercial, un área expositiva en la que nos encontramos en este momento, en la que se muestran esos materiales y esa innovación aplicadas a la construcción. Nos hemos detenido en uno de esos stands. Me acompaña Tassio Martín, que es el gerente de construcciones de Tassio y que en esta ocasión representa a Passive House. Sois los responsables, Tassio, de la primera casa que se ha construido en esta zona, en la Ribera del Duero, con certificado Passive House. Seguramente la mayoría de nuestros espectadores conocen en qué consiste el sello Passive House, pero por si acaso os lo vamos a explicar porque es verdad que es bastante novedoso, ¿no? Sí, en principio el sistema constructivo de la vivienda pasiva suena un poquito a chino, aunque la gente ya empieza a conocerlo, empieza a darse cuenta que tenemos que tener viviendas de bajo consumo. El resultado es sensacional. Nosotros tenemos ya la primera vivienda en este sentido, con un consumo casi nulo, que cuando hablamos de consumo casi nulo y de eficiencia, hablamos de facturitas de consumo de 15-20 euros al mes en calefacción, en viviendas de 100-200 metros cuadrados. Entonces, claro, esto suena a chino, ¿no? Cuando decimos que calefactamos una vivienda con un radiador de baño, bueno, pues poco más o menos... Pero ¿cómo se consigue eso? Claro, no es tan sencillo, hay que planificar muy bien la construcción y sobre todo utilizar una serie de materiales que propician que después el mantenimiento de la casa sea tan sostenible, ¿no? Claro. A ver, es un todo. Primero hay un estudio, luego hay materiales y luego hay ejecución. O sea, no vale decir, no, es que meto mucho aislamiento y hago... No, no, a ver, es un todo. Aquí entran cinco partes muy importantes que son aislamiento, que son ventilación, que son estanquidad, que es estudio de cómo incide el sol en nuestra vivienda, las pérdidas que tenemos a través de carpintería, todo eso es un todo. No podemos hacer solamente coger y decir, bueno, aíslo mucho mi vivienda y con eso vale. No. La vivienda pasiva nace desde el minuto cero, desde el proyecto, y a partir de ahí desarrollamos la vivienda. Y una vez acabada la vivienda tenemos unos resultados. Pero hay que empezar desde el principio. Tassio nos acompaña, que no le estamos atendiendo porque vamos ahora a hablar de eficiencia energética. Nos acompaña Tino Álvarez, que es el director comercial de la red de calor, con quien vosotros trabajáis también estrechamente. Y hablando de sostenibilidad, tenemos que hablar de vuestro sistema. Cuéntanos exactamente en qué consiste. Bueno, es un poco volver a los orígenes, ¿no? Volver al origen en el que se producía calor a partir de medios naturales, como es en nuestro caso, la producción de calor a partir de la madera, y poner eso al servicio de los ciudadanos, ¿no? Al servicio de los vecinos que viven en las comunidades y también de los industriales que puedan necesitarlo, ¿no? Se reducen emisiones respecto a otros combustibles, pues como el gasóleo, como el gas, combustibles fósiles, ¿no? Eso, pues es decir, que por un lado Tassio está trabajando en que las casas consuman cada vez menos y nosotros trabajamos en que la energía que consuman, aunque sea poca o mucha, que venga de un origen renovable. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué tipo de material estáis utilizando y cómo se implementa después esto? No solo en una casa pasiva, sino, bueno, en realidad se podría adaptar casi a cualquier vivienda, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros lo que hacemos es producir calor en una central a partir de madera, a partir de astillas de madera, y luego lo que hacemos es transportar ese calor en forma de agua caliente por toda una ciudad. La primera red que hicimos es en Olvega, en la provincia de Soria, luego estamos desarrollando otra en Soria que sigue creciendo, ya estamos más del 80% completada de la ciudad de Soria, y recientemente hemos desembarcado en Aranda y estamos aquí, dando un poco la lata, molestando a los vecinos por abriendo calles, pero, bueno, esperamos que sea para bueno, ¿no? Lo que hacemos es transportar el agua caliente directamente hasta las viviendas. Estamos en un entorno expositivo, en la parte más comercial de este salón, que, por cierto, es la primera vez que se celebra. Es una apuesta muy importante por un sector y por la innovación de un sector. ¿Cómo valoráis? Primero, que se ponga en marcha este salón, ¿qué creéis que os va a aportar a vosotros como empresas, pero también a la ribera en general, a Aranda, la provincia de Burgos? Yo creo que fundamentalmente lo que la ciudadanía tiene que ver, que las empresas de aquí, no nosotros, sino todas las que están aquí, estamos preparados, nos hemos concienciado también que tenemos que mejorar y que se pueden hacer muchísimas cosas y que el ahorro energético, el evitar que contaminemos nuestra ciudad, depende de nosotros y que tenemos las herramientas aquí, sin salir de Aranda, no nos hace falta irnos muy lejos, lo tenemos aquí, estamos preparados y esto es lo que tiene que ver la ciudadanía y estar concienciados sobre ello. Tino. En nuestro caso, pues exactamente lo mismo, a nosotros nos parece una iniciativa magnífica, el dar a conocer a los arandinos lo que somos capaces de hacer aquí, pues es fantástico y además que en nuestro caso concreto, claro, lo que la madera que vamos a utilizar o la biomasa que vamos a utilizar para producir calor en Aranda, normalmente se va a producir o va a venir de un entorno muy cercano, es decir, estamos también haciendo, creando empleos muy cercanos, de la gente que tiene que limpiar el monte, que tiene que astillar, que tiene que trasladar, todo eso no viene ni de Argelia ni de los países árabes, es energía que se produce muy cerquita de Aranda, como mucho a 100 kilómetros. Hablando de sostenibilidad, eso es una cuestión muy importante, desde luego. Muchísimas gracias, Tassio, Tino, a los dos, que tengáis un buen salón, nosotros continuamos nuestro recorrido aquí en Aranda se mueve. Continuamos en este recorrido, en este especial Aranda se mueve en el salón de la construcción y la rehabilitación eficientes y vamos precisamente a analizar esa cuestión, la eficiencia. Les quiero presentar a nuestro siguiente invitado, Rodrigo Hernando, es arquitecto técnico y va a protagonizar una de las ponencias, porque este salón tiene dos vertientes, como ya les hemos contado, la más comercial en la que nos encontramos, en la zona de exposición, pero también una más técnica, más informativa, que, como les decía, una de estas ponencias va a correr a cargo de Rodrigo. ¿De qué va a tratar, por cierto? Bueno, va a tratar sobre la construcción eficiente, visto dónde estamos, pero bajo el estándar Passive House, el estándar Passive House es un estándar de construcción alemán que ya está exportado a todo el mundo, digámoslo así, y es el criterio de construcción más eficiente que hay ahora mismo en el mercado. Tan eficiente en la construcción como después en la vida que se desarrolla en esa vivienda, ¿no? Va a suponer un ahorro energético para el usuario, para el propietario de esa vivienda importantísimo. Sí, mira, en cuanto a costes energéticos estamos hablando de que podría reducir hasta el 80% de la energía. Es más, para que te hagas una idea, este tipo de construcciones gasta más en calentar el agua caliente de la vivienda que lo que gasta en la calefacción. Entonces, esos costes año a año se van al bolsillo del cliente en ahorro económico. Hemos tenido la ocasión de saludar a los responsables de la primera casa que se ha construido aquí en la ribera con el certificado de Passive House. Pero es verdad que la eficiencia en general es una de las cuestiones claves de este salón. Hablamos de eficiencia energética, pero también de sostenibilidad en la construcción de la casa. El medio ambiente está muy presente. ¿Cuál crees que es el principal mensaje que va a salir de este salón de la construcción? Bueno, el principal mensaje espero que sea que anime a la gente a hacer rehabilitaciones energéticas, a que se deje guiar por los técnicos y que no solo mire el número final económico, porque lo que nos estamos dando cuenta es que el cliente lo que busca es que me voy a gastar. Somos cortoplacistas, ¿no? No miran a largo plazo, no miran a 30 o 40 años, entonces que se dejen guiar por el técnico que le puede decir exactamente cuándo va a gastar cada mes, el ahorro que le va a suponer y por tanto en cuánto tiempo va a amortizar esa inversión y si miras a largo plazo pues desde luego es una inversión segura, ya no solo económica, sino porque en niveles de confort interior pues van a estar mucho más confortables en sus viviendas, sin patologías, con menos mantenimientos y todo beneficios. Estupendo. Rodrigo, este es un salón que se dirige tanto a profesionales, hay profesionales que están mostrando su trabajo, profesionales que vienen a informarse también sobre las innovaciones en el sector, pero también os dirigís al usuario final. ¿Cómo se coordina eso? Que llegue a todos. Creo que es posible desde luego y lo vais a lograr, pero hay muchas capas, ¿no? Sí, a ver, el sector de la construcción tiene muchos niveles, ¿no? Desde la administración que nos debe impulsarlo con ayudas, con normativa exigente en cuanto a eficiencia energética, los técnicos que debemos estar preparados en cuanto a los nuevos sistemas constructivos que salen, que nos ahorran eficiencia, y luego, principal, el usuario que también demande ese tipo de actuaciones, que nos exprima a todos, por decirlo así, que exprima al técnico en cuanto a eficiencia energética, que cuanto más clientes pidan temas de eficiencia energética, las administraciones se pondrán las pilas también para legislar en cuanto a ello y poco a poco, gota a gota, todo lo que vayamos sembrando, pues tarde o temprano lo iremos recogiendo. Y respecto al sector de la construcción, hemos hablado durante muchos años de la crisis de la construcción, de las consecuencias que ha tenido el propio sector en la crisis económica en general. Bueno, aquí estamos viendo que no solo la crisis está superada, sino que ha supuesto un revulsivo, ¿no?, un cambio. ¿Podemos afirmar eso, que la crisis está superada y que la innovación que estáis aplicando es la solución? Bueno, en cuanto a la crisis, poco a poco se va superando. No estamos llegando a niveles de antaño, ni creo que se llegue, pero sí que es verdad que ha surgido en el mercado el tema de la rehabilitación, ¿no? Entonces, esa es una parte importantísima dentro del sector que va a impulsar que haya más trabajo para todos, tanto para empresas constructoras como para técnicos. Rodrigo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, nos están viendo algunas personas que puede que mañana tengan interés en visitar esta feria y que estén pensando, por ejemplo, en construirse una casa. ¿en qué deberían fijarse? Tú que eres un experto, ¿cuál es la clave con la que deberían venir a este salón? Lo principal como técnico y especializado en casas pasivas, lo que diría es que lo más importante de la casa es lo que no se ve, que lo que se ve, los azulejos, la cocina, las puertas, la pintura, es lo que menos importancia tiene. Entonces, que se dejen asesorar por los técnicos y por los profesionales, que de la mano todos, haciendo un buen equipo, pues lograremos hacer buenas construcciones y construcciones eficientes. Muchísimas gracias. El recinto ferial de Aranda de Duero ha acogido durante dos jornadas el primer salón de la construcción y la rehabilitación eficientes, un encuentro en el que se ha dado cita una veintena de profesionales del sector para mostrar la evolución de este sector clave, la economía, que se ha recuperado de una grave crisis con la innovación y la sostenibilidad como herramientas. la nueva rápida la rápida de laımı